¡Muy, pero muy, pero muy buenas noches! ¿Cómo andas, Freddy? Muy bien. ¿Dónde está el resto del equipo? Acá, despierta. ¡Despierta! ¡Despierta! Y a ustedes despiertan también. Estamos acá en la tele. La emoción de estar juntos arranca... ¡A todo o nada! ¡Oh, pero qué lindo! ¿Cómo estaban? Estaban dormidos, chiquilines. Estamos quietitos. Uy, qué bruto que es. Me dejan... Y aparte el programón que tenemos hoy. ¡Mirá! ¡Mirá! Quiero vender las puertas. Mirá lo que tenemos ahí. Mirá, ¿qué dice? ¡El equilibrista! ¡Ah, me encanta ese juego! ¡Me encanta el equilibrista! ¡Oh, no! Es un juegazo. ¡Parecido famoso! ¡Es igual! ¿Cómo es? ¡Es igual! Ahí está. O sea, que un día voy a hacer un concurso de eso, ¿no? Voy a hacer un concurso. A ver cómo sería. ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Más ganas! No me puso mucha onda, ¿no? ¡Más ganas! Nada, claro. ¿Cómo sería? Con ganas. ¡Es igual! ¡Es igual! ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Se nos va. Piensa que vamos a levantar un córner. Estamos acá, ¿no? Y ve que está acá. La jugada está allá. Está en offside, ¿no? ¡Córner! ¡Ah! ¡Pimba! ¿Cómo es? ¡Es igual! ¡Eso! Se puede creer. Bueno, parecido famoso. ¡La mordidita! ¡La mordidita! ¡Mostrame la mordidita! ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡El Invencible! ¡El Invencible! ¡El Invencible! ¡Juego nuevo, Coquito! ¡Ah! ¡Juego nuevo! Te lo armamos entre toda la producción. ¡Ah! ¡Me gusta eso! ¡Me gusta! Hicimos ahí una reunión y dijimos, ¿qué hacemos para Coco? ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡El Invencible! Ahora vemos, ¿eh? Y acá que tenemos, Lingote. ¡Lingote! Lingote es el clásico de nuestro programa. ¡Lingote! ¡Dale! ¡Quiero jugar al Lingote! ¡Vamos! ¡Venga, chicos! ¡Ahí estamos! ¡Mirá! ¡Cuántos participantes para Lingote el día de hoy! ¡Noche de hoy! ¡Mirá cómo estamos! ¡Uy! ¡Un montón! ¡Un montón! ¡Oh! ¡Siguen saliendo! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Pero hay más! ¡Gracias por venir! ¡Bienvenidos! ¡Hay más! ¡Bienvenidas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¿Hay tanta plata? ¡Uy! ¡No te puedo creer, Cecilia! Mucha gente. ¡Tanta gente ahí atrás! ¿Todos se quieren llevar el Lingote o la cápsula? Todos. No sé. Nos queremos llevar toda la plata. ¡Ay, Dios! Y te parás que voy a... ¿Y qué dice la gente? ¿Cómo estamos con...? ¿Cómo estamos con...? Hoy no puede salir mucho, ¿eh? ¿Cómo es que no puede salir mucho? No, si sale, si sale. ¿Cómo? La mente es uno de los programas que más pone en juego. Estamos tanteando. Fíjate que, ponele, ¿no? Que todos sacaran el Lingote y la cápsula. Sí. ¿No? Hacés un promedio. Tenemos 50 y 20. ¿Pero querés hacer un promedio por 20? ¡Uy! ¡Haz probado! No hagas ningún promedio. No, hay que hacer. Hay que hacer. No, no. Bueno, ahora sí nos vamos a poner serios, Cecilia. ¿De dónde sos, Cecilia? Soy de Lezica. De Lezica. Perfecto. ¿Vamos a jugar por la cápsula? Sí. Sí, perfecto. Y para eso viene Julián, que estaba en otra, ¿o? Te vamos. Sistema de Cecilia acá. Estaba con muchas cosas. Estaba ocupado. Pero capaz que precisás otro corte de pelo. No, no, no. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos. Cecilia se quiere llevar la cápsula. La cápsula. La cápsula. Para eso quiere 20 segundos. Pronta. ¿Lista? Tiempo. Tiempo, dale. Ahí vamos. Corre los 20 segundos. Dale, Cecilia. Muy buena técnica. Dale, Cecilia. Eso. Ahí, ahí. Mirá que bien. Dale, dale, dale. Es por ahí. Dale, dale, dale. Vamos, dale. Dale, dale, Cecilia. Vamos. Sacá, sacá, sacá. Está perfecto, está perfecto. Tres dedos, dale. Tres, 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 tres. Sí. Tirá, tirá, tirá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo que faltó! ¡Mirá lo que fue! ¡Mirá! ¡No va afuera! ¡Qué lástima! Por todo y modo. ¿Puedo creer? ¡La locura! ¡Estaba afuera y tiró, y tiró, y tiró, y tiró! Pero no pudo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. En NutraPet, creamos una línea de alimento balanceado completo, con ingredientes frescos y naturales, para nutrirlos desde cachorros por el resto de su vida. NutraPet. Amigos de tu mejor amigo. Bueno, ¿cómo estás? Darío, bienvenido. Darío. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos lo viste, lo viviste con nosotros, no? Sí, lo vi, lo vi. Con el lingote pasa lo mismo a veces. Está ahí pronto para salir y de repente dice, ¡no, no quiero salir! ¡No! Ya que estás ahí, dale. Bueno, vamos. A dejar la vida ahí. Dale. ¿Por qué? Se quiere llevar el lingote, el lingote, el lingote. Y para ello tiene 20 segundos. Pronto. ¿Listo? ¡Tiempo! Dale. Vamos por el plateado. Va por los 20.000, Freddy. Corre los 20 segundos. Va por las 20 nunca, dale. Lo digo vuelta. Lo tenemos, vamos. Dale, 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 dale. Dale, ¿qué podés? Dale, bien, perfecto. Darío. Perfecto. Dale. Dale, Darío. Vamos, Darío, vamos. Dale, Darío. Dale, Darío. ¡Ay, Darío! ¡Qué lástima! Pensé que sí. Sí, yo pensé que sí. Pero estaba ahí. Estaba ahí, Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. ¿Cómo estás, Coco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿De dónde sos? De la ciudad de Juan Lacase. De la ciudad de Juan Lacase. ¡Qué lindo! Los pagos de Juan Lacase, los pagos de Lucía, Lucía Brocal. De Juan Lacase. Claro que sí. ¿Sos periodista? No. ¿No? A ver, pero decís bienvenidos a Telemundo. Bienvenidos a Telemundo. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo, Brocal! Bueno. ¿Vamos? Vamos por la cápsula. Se quiere llevar 20.000. Le capi. Le capi. 20 segundos. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Y ahí fue. Dale, que podés. Dale, dale, dale. Dale, que podés. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Ah! Perfecto. Menos dedos. Dale, dale, dale. Vamos. Vamos. Vamos, Daniela. Dale, Dani. Dale, ahí, dale, dale, dale. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿está? ¿Cómo que te digo que, que, que? Mirá, mirá, mirá lo que. Mirá lo que. Mirá. Casi, muy cerca. Es como que te digan que está pronta para salir. ¡Sí! Tiene todo. Le dio para acá, le dio para allá. No, no, increíble, increíble, increíble. Vos lo viste, Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien, bien. Qué luquete, Vanessa, qué te hiciste, Vanessa. ¿Cuánto demorás en hacer eso? No, me lo hicieron. Vanesa. Me lo hicieron. ¿Te lo hicieron? ¿Quién te lo hizo? Una conocida. ¿Una? Conocida. Una conocida tuya. ¿Qué hace trenza? Ah, muy bien, muy bien. Flor de Maroña. Qué laburo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Nunca probó a la Diego hacerse algo así? Lo que pasa es que tenés que tener el pelo más largo. Bueno, pero capaz que lo hiciste más largo en algún momento. No, no, nunca llegué. O sea, el que nunca llegaría a hacerse. Lo es Julián, por ejemplo. No, se le está cayendo. No, ya no. No se le está cayendo. Él lo deja caer. Lo deja caer. Él lo deja caer. Quedé sorprendido con Vanegge. Todo en composé, ¿viste? Los labios, la blusa, el pelo. Todo, todo, todo. Tremendo, me encantó. Muy bien. De visión, ¿no? Claro, claro. De coqueta, coqueta. Te pusiste lo primero que encontraste. Claro. Decí nomás, pagué tanta cosa. Claro. Bueno, Vanessa se quiere llevar. Cap, cap. Y para eso tiene 20 segundos. Pronto. ¿Lista? ¡Ah! ¡Pará! 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 Porque quiero jugar. ¿Me esperás un poquito, Vanessa? Sí. Porque quiero jugar a Parecido Famoso. ¡Ay, qué lindo! Parecido Famoso. Yo me dijeron que estaba... Estoy mirando. Yo me distraigo. Es el equilibrio que me encanta. Parecido Famoso. Parecido Famoso. Sí. Pero pará, pará, pará. Tráeme a alguien que me dé una mano. Sí, porque viste que nosotros no andamos muy bien. No, yo no. Entonces te voy a traer hoy un invitado. ¿En serio? Si te digo, la rocola humana. La rocola... La rocola humana, Nicolás Echeverry, ¿ves? ¡La rocola humana! ¡Vamos! ¡Rocola humana! ¡No, te puedo creer! ¡Bienvenido! ¡Pero qué maravilla, señor! Esperemos que traigamos cantantes. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Nico? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, para las canciones sabemos que andás bien. Sí. Ahora, para los parecidos famosos... Yo puedo decir que fui Jim Morrison en la tele, o sea, acá en este mismo estudio. O sea que... ¡Bien! Yo qué sé. ¿Te sirve? Sí, sí, sí. Claro, pero mirá que estos son... Son más parecidos de lo que yo era. Claro, fui parecido de Jim Morrison. Porque claro, vos me tiraste de Jim Morrison, también está dentro de la música. Pero estos vienen de todos los padres. Tenés del arte, de la música, de la pintura. Políticos. De políticos, de todo. Hemos tenido de todo a lo largo de este programa. Ah, bueno, me gusta. Me gusta un desafío lindo. Ahora, tengo una pregunta. Decime. Mirá el monitor ahí. ¿Qué ves? ¿Qué ves? En este momento está apareciendo en pantalla. ¡Uh! Hay algo ahí que está girando, ¿eh? Me está por hipnotizar eso. Sí, bueno. ¿Qué ves? ¿Qué aparece ahí? Hay algo. En un ratito jugamos, ¿eh? En un ratito develamos. ¿Qué ves? Y hay premios, obviamente. ¿Cómo girar acá? ¿Me dormí? Y claro, o sea, así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lidá, te quedo como las perritas. No quiero mirar eso más. No, ya está. No lo adivinaste. Yo tampoco. Por ahora no me doy cuenta, ¿eh? ¿Qué ves? Capaz que en un ratito hasta tiramos una pista. Pero ahora... Ahora, ya nos viene a visitar el primer parecido famoso. ¿Será él? ¿Será ella? No tenemos ni idea. Coquito, te traigo al primer participante. Davey, adelante. Bienvenido. ¡Oh! Buenas, ¿qué tal, caballeros? ¡Ah, bueno! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es serio! ¡Es igual! ¡Oh! 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 Traje, corbata, traje negro. ¡Lo vi! ¿Lo viste? ¡Cuatro veces! ¡Más de cuatro veces! ¡Apa! Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Davey. Bienvenido, Davey. ¡Uh! Gracias. ¿Quién? ¿Alguien tiene algo? ¿Alguien se le ocurre? ¡Es igual, poco! Cande, no se me vaya, Cande. Venga, venga. No, Cande está... Se cambió de cancha ahora. Me encanta, ¿ah? ¿Sí? Pero suena muy... ¿Por dónde está? ¿Por dónde es? Para mí... ¿Querés que vaya tirando alguna cosa? A ver, pero ¿por dónde lo viste? ¡Actor! 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 ¡Hollywood! ¡De Hollywood! ¡Actor de Hollywood! ¡Upa! ¡Aaah! ¡Aaah! Entre otras, tiene películas de ciencia ficción. Sí. Ciencia ficción. Reconocida. Y ahora películas de tipo más, este... Policiales de venganza. Ah, pero... Policiales de venganza. Ah, pero estás on fire. Pajarito. On fire. Su nombre de pila podría empezar con J. Sí, sí. Justin Bieber. Jorge. Con J. Jorge Chávez. No, no. Jorge Chávez. No, no. ¿Quién? ¿Quién? Pará que Cande. Apellido, después te digo. Es buena esta. Escuchá lo que va a decir. Mirá, ¿qué va a decir? Me parece que voy a ir por ahí también. Claro. ¿Quién dirías vos? ¿Adam Driver? Adam Driver. Adam Driver. Pará, pará. No, no, no. Adam Driver. Ya tenemos a uno. Tienes que empezar con J. Ah, con J. Es Adam Driver. Dale, no me pinché. Ya está. Andaba en una moto. Andaba en una moto. Sí. Sí. El remegado, Lorenzo Lama. Es verdad. Sí. Así que anotá, eh. Anotá. Adam Driver. Adam Driver. Adam Driver. Ese. Da Lorenzo Lama. Lorenzo Lama. Adam Driver. Claro, pero él dice que con J, que lo tiene que con J. Yo lo tengo, eh. Adam Driver, Lorenzo Lama. Lorenzo Lama. ¿Alguien ahí? ¿Sabés qué? ¿Alguien tiene algo ahí? ¿Alguien tiene pinta de...? Jugamos todos, eh. Tiene pinta de saber artes marciales. ¡Juia! Sí. Artes marciales. ¡Jack Norris! Jack Norris. Es verdad. Sí, Jack Norris. O Chucky Chan. Claro. Más moderno. No, pero Jack Norris tenía algo de barba. Está un poco más pelirrojo, ¿no? Pero... ¿Julian, tenés uno? A ver, ¿quién? Para mí es un conductor de televisión argentina. Ah, sí. UPA. ¿Anotamos? ¿Quién? Adam Driver. Adam Driver. Adam Driver. Eh, Lorenzo Lama. Lorenzo Lama. ¿Y qué más dije? Jack Norris. Anotalo porque después nos olvidamos. ¿Quién más? Para mí es Nicolás Repeto. ¡El Nico Repeto! ¡Es igual! ¡Es igual! Muy bien, me gustó. Nico Repeto. ¿Vos tenés uno? ¿Levantaste la mano? ¿No? 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 ¿Nadie más? No. Yo lo digo igual a este. ¿Eh? Pará, que ya me están... ¿Quién? Pará. ¿Quién? Bruce Lee. ¡Bruce Lee! ¡Bruce Lee! ¡Bruce Lee! A ver, mirá para acá. Mirá un poquito. Mirá. ¡Tiene algo de Bruce Lee! ¡Claro! ¿Eh? ¿Por las artes marciales? Artes marciales. ¿Y tiene algo de Bruce Lee? Sí, tiene. Claro, podría ser. ¿Alguien más tiene algo, no? ¿No? Bruce Lee. Yo te voy a decir una cosa. El personaje empieza con J, pero su nombre verdadero... Sí. El partido empieza con K. ¡Ah! ¡Caribe con K! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es igual a que el cupón! Claro que sí, es igual a que el cupón. ¡Tremendo! ¿Cómo estás, Miguel? Todo bien, todo bien. Con K. Es con K. Sí. Con K. A ver. No quiero decir todavía quién pienso que es. No lo debo decir. Kevin Bacon. ¡Kevin Bacon! ¡Kevin Bacon! ¡Claro! ¡Kevin Costner! ¡Kevin Costner! ¡Christopher Lambert! No, tampoco. ¡Christopher Lambert! ¡Vamos con K! ¡Vamos con K! ¡Vamos todos con K! Sí. ¡Vamos con K! ¡Vamos con K! ¡Vamos con K! ¡Vamos con K! ¡El Nico Repeto! ¡El Nico Repeto! ¡Adam Driver! ¡Adam Driver! ¡No! ¡Christopher Lambert! ¡Tiene una pista! ¡Tiene una pista! Por más que este personaje es súper millonario, le encanta tomar el subte en Nueva York. Viaja al subte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá lo que tira! ¡Pará! Porque también me acaban de tirar algo. ¡El profesor de la casa de papel le falta a los lentes nomás! ¡Ah, claro! ¿Es parecido o no? Sí, es igual. Pero escuchame. Pero no, pero no. Pero tampoco. Pero no. Vos vos te seguís plantado. Vos sigo plantado en que te puedo llegar. A ver, decís. El nombre del actor y el nombre del personaje que encarna a ese actor. ¡Ah, para! ¿Por cuál vas a empezar? El que quieras. El nombre del personaje. Para mí es John Wick. ¿Y el nombre del actor? Keanu Reeves. ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Sí! A ver, mirá. 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 ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es impresionante! ¡No, no, no! ¡Es tremendo! ¡No, no, no! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué nivel vos! ¡Qué tremendo, eh! Impresionante. Gracias. Veníte por acá. ¡Tremendo! Veníte por acá. De una. ¡Pak, pak! ¿Viste? No, no. ¿Qué más tenemos, Diego? A ver, ¿qué más viene? Poquito. Nuestro segundo participante. Adelante. Carlos. Bienvenido. Un gusto. ¡Qué facha también, Carlos! Muy bien. Este lo tengo también. Por acá. Pascarito. Carlos. Bienvenido, Carlos. ¡Es igual! ¡Es igual! ¿Todo bien, Carlos? ¿Cómo andás, Coco? ¿Todo bien? Bien. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Todo tranquilo. Todo bien. ¡Uy! ¿Quién será? Tiene cara conocida también, eh. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Lo tenés? Ya está. Tengo dos. Sí. ¡Chanquete! ¡Es chanquete! ¡Es blanco azul! Sí. ¡Es chanquete! Pero tenía barba, chanquete. Tenía barba. Tenía un poco de barba. Bueno. Sí, está bien. Pero capaz que en alguna foto, ¿no? Capaz que en alguna foto estaba sin barba. ¿Sos chanquete? Está difícil. No, no es chanquete. No es chanquete. No. Es igual. Ya está. ¿Sos para mí? Ya está. ¿Lo tenés? No sé, pero... Si le pusieran un sombrero... Un sombrero. Ah, como Annalise. Un sombrero. Sí. Podría ser con sombrero. Con sombrero. Y capaz que con sombrero. Pero ¿quién te imaginaba? Ay, qué miedo. Escucho, escucho. Claro, pero si ponés el micrófono acá, no van a escuchar. Así, no, no. Así. Bajá el mic. Ah, vos decís por el pañuelo que está bien. Está bien, pero... Pero no. ¿Qué le falta? ¿Le faltaría algo? El sombrero. El sombrero, el escaradiente. Claro. Pero decilo igual, decilo igual. No, Minguito había pensado. Era Minguito. Era una onda Minguito. Era una onda Minguito. Claro, le falta algo. Le faltan varias cosas. Pero no está mal lo que tiraste. ¿Sabés por qué? Porque hay veces que algunos vienen y empiezan a descubrir cosas. O le empiezan a sumar cosas. Ok. Entonces no está mal. Pero no. Le ponemos a preguntar si de... ¿Sos a Minguito? No, 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 no. No es a Minguito. En serio, no. Y este personaje, ¿de dónde es? Es uruguayo. Es uruguayo. Es uruguay. Preguntale... ¡Es Almada! ¡Pá, pá, pá! ¡Esprime! ¿Qué? ¿Es Almada? No. Podría ser pariente. ¿O no? No es. Podría ser... ¡Ah, ya sé! ¿Quién? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te sigue? La metió en el ángulo de nuevo. No te puedo creer. Dale, dale. ¿En serio? Sí, dale. ¡Es el Palter! No, no. Pero no me di. ¿Eh? Es amigo tuyo. ¿Es amigo mío? Ah, no, pero lo tengo que sacar. Es amigo mío. Es uruguayo. Pará. A ver allá qué me dice. Pará. A ver acá. A ver. Es muy buena. ¿Alguien más tiene algo, no? Pará que me... Pará, eh. Es muy buena. ¿Vos no tenés nada? ¿Nada? ¿Nada que te venga así? No. No. Acá. ¿A quién es? Ay, ay, ay. ¿Quién? Ah, mirá, ahora nos entendimos. Me parece que sí. 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 Mirá. Todos lo tienen ahí. Pará. Ahí. A ver. Pará un poco. No, es... Escuchá. Hay debate ahí en el fondo. Claro, no, porque me tiró un... Ojo, ojo, pará. ¿Quién? Luis Orpi. Sí, es un... Es igual. Es igual. ¿Alguien más? Es igual. Ahí dicen que no, ahí no. Tenemos cuatro que dicen Luis Orpi. ¿Cuatro que dicen Luis Orpi? Es igual. Compro, sí, sí, compro lo que dijeron por allá. No, no puede ser. Decís que no. Es comediante. ¿Es comediante? ¿Vos sabés que hicieron los... Es actor comediante. ¿Actor comediante? ¿Yo Luis Orpi? Sí. Sí. Es Luis Orpi. Mirá, 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 mirá. Es igual. Es igual. Qué tremendo. Pañuelito todo. Luisito Orpi. Nada, nada, nada. Impresionante, Carlos. Impresionante. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. ¿Y qué tenés? ¿Qué tenés? Hola, hola, sí. Soy Pedro, el mecánico, sí. Es precisa. Una garrafa, bueno. Enseguida voy y se la coloco. Claro, con el espichito. Tomá pa' vos. Muy bien, Carlos. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Bueno. ¿Qué más tenemos, Diego? Un poquito. A ver. Nuestro tercer participante delante, Jonathan. ¿Cómo va? Este se vino con todo el duquete. Mirá. Yo. Este es rapero. No, ¿qué va a ser? Ya lo taqué. Claro. Está vestido así porque es un gran bailarín. Sí. ¡Emir Abdul! Sí. Claro. Yo, yo. Seguro. Seguro, tremendo. Muy bien, Jonathan. Bienvenido, Jonathan. ¿Estás bien, Coco? Bien, bárbaro. ¿Cómo estás vos? Es espectacular. Es músico. No, estoy viendo a ver, tío, porque viste que... Impronta, rapera, ¿no? Dice que sí, más o menos, dice. Que sí, más o menos. Que sí, más o menos. Ahora, ahí. A ver. Y si pasa es que, viste, hay muchos personajes así. Claro, hay muy parecidos. Vamos a darle preguntas para ver. A ver, dale. ¿Latino? Latino. Latino. ¿Uruguayo o argentino? No. Ninguno uruguayo o argentino. Ya va descartando. Vamos descartando. Claro. ¿Puertorriqueño? Sí. Upa. Ah, pero en poco el país. Muy bien. Yo pasa que estoy jugando con la teleaudiencia. Claro. A la teleplatea. Muy bien. Me hago como que no sabe nada, pero... Algo sé. Alguien tiene algo. Es músico, obviamente. Es músico. ¿Eh? No, no. ¿Es Maluma? ¿Es Maluma? Ah, no. No sé si es Maluma. Maluma. ¿Es Maluma? No. ¿Los brazos de este jugador no tiene como Maluma? Pará, pará. Podría ser, ¿eh? Marc Anthony. Pará, pará, pará. ¿No? ¿El Daddy Yankee? ¿El Daddy, eh? ¿Daddy Yankee? ¿Daddy Yankee? No. No. ¿No es Daddy Yankee es portorriqueño? No. No sé, pero ya se me está rí. Yo también. Lá. Yo creo que le tenés que preguntar a los participantes. A ver. Mirá. Allá tiene Uy, allá tiene Uy. A ver. Ya sabe. ¿Cómo me están haciendo Camila Renga hasta? Nicky Yan. Nicky Yan. Lo mismo, es igual. Es igual. ¿Vos te mezclás todo con lo que dice aquel? No, pero... Pero ¿cómo es? Es igual. ¿Que te canta un tema de Nicky Yan? Es igual. 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 Está en todos lados. Está en todos lados, parece. Yo sé. Es brillante. No, no, no. Es Wally. Está en todos lados. ¿Sos Nicky Yan? Soy Nicky Yan. ¡NICKY YAN! No te puedo creer. Mirá. Sí, mirá. Está muy bien. No, 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 no. Está muy bien, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Impecable. Muy bien. Venite, Jonathan. Venite. Y ahora vos venite conmigo, porque vos vas a tener que definir de estas tres presentaciones, a ver, cuál para vos es el más parecido. Esto es un juego, yo quiero decir que están iguales. Miramos la foto, miramos en los tótem, ahí tenemos a David haciendo a Johnny Wick. Tenemos a Carlos, que nos vino a traer a Luis Orpia, que le mandamos un beso grandote, ¿eh? Y Jonathan, que dice, ¿sabes qué? Yo soy Nicky Yan. ¡Es igual! Son muy parecidos. Qué laburito, ¿eh? A ver. A ver. Si me tuviera que inclinar por el primero que yo reconocí, ¿sí? Era, era, es Keanu Reeves, porque lo dije, es una, dije. Este es Keanu Reeves, John Wick, perfecto. Al Nicky Jam lo tengo porque no es el palo que curto. Claro. Pero cuando mirás el tótem decís... Sí, es que sí vos, sí, es más parecido al Nicky Jam que Keanu Reeves, ponele. Pero el Orpia es igual. ¡Es igual! ¡No es igual! ¡Es igual! El pelo, pelado. Todo. Tengo que ir por Luis Orpia. Luis Orpia. Muy bien, Carlitos, felicitaciones. Espero que Joe Wick no me espera fuera de ganar, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Felicitaciones, ganador. Gracias, excelente, ¿eh? Gracias. ¿Y el regalo de ellos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Acá. ¡Uy, mirá lo que es el regalo! La barriga. Venga, venga, Carlos, venga. Venga, mirá. Mirá el premio que te llevas, ¿eh? Mi idea, una parrilla de contacto. Disfrutala, es una buena cena en casa, ¿eh? La gente de Mi Idea te hace este regalo. Felicitaciones, ¿eh? Ya sabés, porque Mi Idea es innovación a tu alcance. Te llevas de premio, como decíamos, esta parrilla, para que nos invites, ¿eh? El pulpón viene adentro, en el pulpón lo pone... Espectacular, Mi Idea, gracias. Qué tremendo. Bueno. Seguimos. Seguimos. Te quedás con nosotros, vení. Me quedo contigo. Ahora sí, jugamos por la cápsula, la cápsula. 20 segundos. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Dale. Vamos. Dale, 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 dale. Eso. Dale, Vanessa, dale. Vamos. Mira que bien. Dale, Vanessa, dale. Ahí sale. Dale, que tenés tiempo, dale. Otra vez. Ahí va, ahí va. Ahí va. Dale. ¡Dale! ¡Vamos! Ay, 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 no se pudo. Estaba ahí, estaba ahí Vanessa, Vanessa, no pudo. Pero ahora viene Sebastián. Sebastián. Bueno, Seba, que bien estabas para el parecido famoso. Bien, bien, estamos bien. Ahí, al toque. Tremendo. ¿De dónde sos? De Punta Riel. De Punta Riel. Bueno, ¿vamos por el lingote? Vamos a intentarlo. Dale. 20.000 o 50.000. ¿Qué será? ¿Será el plateado o el dorado? Jugamos. Al rincón, al rincón. 20 segundos. Pronto. Listo. ¡Tiempo! Dale, si no, de un lado o del otro. Dale. Eso, eso, eso. Levantáis acá, dale. Vamos. Vamos, Seba. Vamos. Dale, dale, dale. ¡Ay, ay, ay! ¡No pudo! No pudo. Y viene Lorena. ¡Es imposible! No, no, es tremendo. Lorena es igual. ¿Cómo era? Es igual. Es igual, es igual. Bueno, la cápsula es igual y tiene 20.000. Igual que siempre. ¿Y me la saco sí o sí? Sí o sí. Esa es la actitud. Entonces, dale. Se pone en posición. Porque se quiere llevar la cápsula. La cápsula. 20 segundos. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Y ahí vamos. Ahora sí, dale. Vamos, a la cápsula. Se va sí o sí, dijo. Me la llevo sí o sí. Ahí va, sí. Dale, Lore. Dale, dale, dale. Me queda tiempo. Vamos. Dale, sacá, sacá. ¡Tirá! ¡Tirá! No pudo, no se pudo. No se pudo. Están dando pelea, ¿eh? Lo están dando pelea. ¿Cuánto pesa eso, ese lingote? Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Lourdes, ¿cómo estás, Lourdes? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde sos? Soy de Malvin Norte. Malvin Norte, bienvenida. Vamos por la cápsula. Bueno, vamos. Dale. Tiene 20.000. Dale, Lourdes. ¿Se quiere llevar? La cápsula, la cápsula, la cápsula. Reloj en pantalla, 20 segundos. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Por recargar y recargar la esponja con el detergente de siempre, estaba complicando en el trabajo. Por suerte cambiamos a SIF Concentrado. Y cada vez somos más los que superamos el temita de recargar y recargar la esponja para poder desengrasar todo. Hacé como nosotros y usá SIF Concentrado. ¿Qué hay detrás de la calidad de un vino Traversa? La elegancia en su elaboración. Personalidad. Esencia. Trabajo. Recompensa. Traversa. El vino de nuestro tiempo. Presenta MIDEA. Deja tu casa siempre limpia con las aspiradoras MIDEA. Lourdes, ¿cómo estás, Lourdes? Hola, bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde sos? Soy de Malvin Norte. Malvin Norte, bienvenida. Vamos por la cápsula. Bueno, vamos. Dale. Tiene 20.000. Dale, Lourdes. Se quiere llevar la cápsula. Reloj en pantalla, 20 segundos. Pronta. Lista. Tiempo. Excelente, de una. Ahí va. Dale, dale, dale. Eso. Dale, Lourdes. Dale, Lourdes. Eso, eso, eso. Menos de dos. Dale, ahí está. Ahí está. Ahí está. Dale, Lourdes. Vamos, Lourdes. Dale, Lourdes. Ay, 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 Lourdes. Ahí, I feel good. ¿Vos ves que está, está ahí, está en la puerta? I feel good. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Te veo lamentarte y lamentarte y lamentarte. ¿No quieres probar? Yo me pongo mal por ellos. Vení, 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 vení. No me vayas a hacer. Vení, vení, vení. Vamos a probar porque te veo desde hoy, te veo desde hoy que estás ahí, que sí, que no. No, pero que lingote. Yo voy por ahí. No, no, no. ¿Ah, qué? No. ¿Qué? Lingote. No lingote. La cápsula es para las damas. Ah. Bueno. Es imposible esto para mí. ¿Cómo es imposible? Es imposible. Dejame estudiar esto. Nada es imposible. Estoy estudiando. Pero dejáme estudiar un poco. Estudiá, pero estudiate alguna otra ocasión. Dejáte de estudiar un círculo. ¿Qué vas a estudiar un círculo? Es imposible. Ya. Atención, 20 segundos. Nicolás. Pará, pará, pará. Se quiere. Traeme el baquito. Ah, traele el baquito. Traeme el baquito. Pero llega. No llega, no llega. Ay. Se quiere llevar. Las estrellas como son. No querés up. Pará. Julián. Upa, Julián. Hacele upa. Ahí está. Quiere upa también. 20 segundos. Se quiere llevar. El lingote. Si lo saca, lo va a donar. Pronto. Listo. Tiempo. Y ahí vamos. Por el lingote plateado. Muy bien, muy bien, muy bien. Si no es de un lado o del otro. Perfecto. La técnica es esa. Dale. Ahí está. Es para vos. Ahí está. Levantalo. Levantalo y mete el áltimo. Dale, dale, dale. Imposible. Dale, dale, dale. Apoyanos en el otro de última. Escuchame bien. Mi idea te regala 15% de descuento en toda su web. Sí, escuchaste bien. 15% de descuento en toda su web. Entrá ya mismo en tiendameidea.com.uy y usa el cupón TODO15. Y ya mismo compras tu electrodoméstico. Puede ser heladera, cocinas, lavarropas, todo y mucho, pero mucho más. Dale. Equipá tu casa con mi idea. Bien. Qué disparate y no se puede. No pudo. ¿Sabés por qué no pude? No pudo, vení. Porque me como las uñas. Claro, te faltan, te comés las... No, te podés, claro. Si no te comés las uñas... Si vos no te llegas a comer las uñas, sacás los dos. Sacás el lingote. Sacás uno y sacás el otro. Sí. Bueno. Se viene Paula. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo andabas bien? ¿De dónde sos? Desallado. Desallado. ¿Vamos por la cápsula? Dale, Paula. La cápsula. La cápsula. 20 segundos. Reloj en pantalla. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Ahí vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Eso. Dale. Dale, dale. Vamos, vamos, que es por ahí. Dale, Paula. Eso. Sí, 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 sí. Otra vez. Tirase acá. ¡Ahí va! No, no pudo ser. No te puedo creer. No te puedo creer, Andrea. Vos estás presente, has visto todo hasta ahora. Sí. Y sos la última. Esperemos sacarlos. Dice, los últimos serán los primeros, dice. Bueno, los últimos se llevan el premio. Sí. Ojalá. Vamos por la cápsula. ¿De dónde sos? Del cerro. Bien, vamos por la cápsula. Bueno. Dale. Se pone en posición. Andrea se quiere llevar la cápsula. 20 segundos. Pronta. Lista. Tiempo. Corren los 20 segundos. Jugamos a la cápsula. Ya que bien. Dale, dale, dale. Eso, pelea. Dale, dale. Perfecto. Eso. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ahí. Vamos, una más. Dale que sale, dale. Sí, sí. Eso, Andrea. Sí, sí. ¡Mira! No te puedo creer. Mirá. No, mirá. No, mirá. Hasta el final quedó enganchado. Ay, no, te puedo creer. Tremendo, eh. Tremendo. Excelente, excelente todos, eh. Todos muy, pero muy bien. Felicitaciones. Y gracias, Nico. Un placer, querido. Listo, entretenido. ¿Jugaste? ¿Te divertiste? Sí, mucho. Bueno. A la que muchas gracias. Placer enorme. Placer igual. Y nosotros seguimos jugando. ¿A dónde me voy? A la mordidita. A la mordidita. A la mordidita. Ahí nos vamos. Vamos todavía. Presenta Campo Sur, que tiene los mejores chorizos extras y parrilleros. Son deliciosos. Campo Sur, de nuestra granja a tu mesa. Ahora sí, la mordidita. Claro que sí. ¿Por qué? Mirá lo que son. Campo Sur tiene los mejores chorizos elaborados con carne fresca y natural, producida en sus propias granjas. Esto permite que sean de altísima calidad y más sabrosos. Chorizos extras, chorizos parrilleros y también tenés los deliciosos chorizos con queso cheddar. No dejes de probarlos. Son espectaculares. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. ¡Vamos! Y acá está, mirá. Y acá está, a nuestra mesa. ¿Con quién estamos ahí? ¿Cómo es tu nombre, amor? Sandra. Bienvenida. ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde sos? De Punta de Rienes. De Punta de Rienes. Por ahí estamos con... Gustavo. Gustavo. ¿Cómo estamos, Gustavo? Pero muy bien, gracias. ¿De dónde? De Juan Lacase. De Juan Lacase también. Vienen de todo el país. Me encanta, ¿eh? Silvia y de Juan Lacase. De Juan Lacase también. Bienvenida, Silvia. Los vecinos. Claro. Vigieron los vecinos. ¿Qué? Más que vecino, matrimonio. Matrimonio. Se ven da vos. Más que vecino. Más que vecino. Bueno, pero este es uno de los juegos que podemos tener empate, ¿no? Sí. Por la duda. ¿Cuánto hacen están casados? 45. ¿Cuáles? ¡Uh! Está. No arme el lío, Coco. No pregunten. Se va, se va. Chao, chao. Él dijo 45. Mala mía. Ella 47. Mala mía, mala mía. Me parece el menos siempre. Claro. Para mí fue un sueño. Claro. Mirá como el arreglante. Muy bien. Muy. Hoy duerme la cucha el perro. Qué disparate. Hoy. Qué disparate. Qué tremendo. Bueno, gracias por animarse a venir a jugar con nosotros, ¿eh? Y vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a jugar. Ustedes me van a decir la cantidad. ¿Ok? Me van a decir cuántos gramos van a morder. ¿Les parece? Muy bien. Lo van a tener que hacer de a una. ¿Ah? Una mordida sola y ahí vemos. Pero para eso tenemos que venir a pesar. Así que venimos, Sandrita, a pesar el primero. Tu chorizo espectacular. Como están, son extra, extras, ¿eh? Y a ver, vamos a ver cuánto pesa. Y acá empezamos a conversar. A ver, 295 gramos. Vos le vas a dar una mordida y me vas a decir, no sé, le voy a morder 20 gramos, 30 gramos, 15 gramos, lo que vos quieras. 20. ¿20 gramos? 20. 20 gramos. Perfecto. 295. Anotado. Vamos. Y ahí viene Sandra. Una mordida. A darle una sola mordida y sacarle 20 gramos, ¿eh? A ver. Una mordidita. Una mordidita. A ver, a ver. Una mordidita. Es tu boquita. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. Perfecto. Muy bien. Poné la banderita también porque estaba y es parte del peso. Y ahora venimos. Le di una mordidita. 295. Tiene que quedar en 275. A ver qué pasa. A ver. Tremendo. 275. ¡Uh! ¡Qué pinta linda! Y acá acordate que es por el peso, por lo que le dijiste sacar o por aproximación. En este momento, nada, Sandra, le acabó el ángulo. Ya tiene premio. El premio asegurado. Bueno, Gustavo. Venga, Gustavo. Vamos a pesar ese chorizo. A ver cómo estamos. Y pesa 2.65. A ver, ¿verdad? ¿Cuánto le vas a morder? Y le voy a sacar 25. 25 gramos. 25. Perfecto. Lo va a dejar en 2.40. 25 gramos, Gustavo. A ver, Gustavo. Le saca la banderita. Sí, sí, claro. Y ahí vamos. Vamos, Gustavo. Y ya está. Muy bien. Poné la banderita de nuevo. Poné la banderita vos, Gustavo. Perfecto. Y ahora venimos a pesar. A ver qué pasa. A ver, Gustavo. 2.65. Tiene que quedar en 2.40. ¡Sí! ¡Sí, Gustavo! ¡Pá, Carito! ¡Qué tremendo! Tremendo. Muy bien, Gustavo. ¡Fatástico! Muy bien, Gustavo. Silvia. Silvia. Vamos a ver, a pesar el tuyo. A ver qué pasa. 2.50. ¿Cuánto vas a morder? ¿Cuánto le vas a sacar? 17. Pará. Pero vos sabés que la balanza te va a ir de 5 en 5. Bueno, 20. 20. Perfecto. 20. Porque es muy difícil que vaya, viste, que te dé esa experiencia. Exacto, claro. 20. 2.50. Tiene que quedar en 2.30. Hasta el momento ya tenemos dos ganadores. Tremendo lo de hoy. Y dijo, le sacó 20. Silvia dijo, ¿sabes qué? Le sacó 20. 2.50. Tiene que quedar en 2.30. A ver. ¿Y? A ver, sí. Sí. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Por 5! Pero ¿sabés qué? Sandra y Gustavo. Tremendo los dos ganadores. Muy bien. Muy bien, Gustavo. Y bueno. Relícita. Silvia, te vas con premio. Por lo menos él llevó premio. Felicitaciones. Año mal. Vuelvo a dormir adentro. Tremendo, tremendo. Ya tenemos ganadores, ¿eh? Tenemos ganadores. Qué lindo. Me encanta cuando la... La voz de ti. Llegó el momento, Coco. ¿El momento de qué? Llegó el momento. ¿Y esta música? ¡Ah, la puerta del invencible! Exactamente. ¡No! ¡Mirá lo que sos! El invencible, no hay otro igual. Hay que darlo todo si querés ganar. ¡Mirá lo! ¡Mirá! ¡Qué músculos, Coco! ¡Fuiste al gimnasio, eh! ¡El impresentable! ¡Ay, ay, ay! No, ¿cómo me vas a decir el impresentable? El impresentable, Coco. Todo el mundo te conoce. ¿Para qué te voy a presentar? Es muy buen. ¡Mirá la capa, me gusta, pará, pará. Vení la grúa, mirá la capa. Me quedo la capa. Me quedo la capa ahí. Ahí, ahí. Un poquito más. Ahí, ahí. ¡Es igual! ¡Mirá lo que es igual! ¡Ídolo! Y canciones, todo tengo, eh. Si querés ganar, en a todo nada. Está el campeón. Coco es invencible, el invencible. ¿A quién tengo que vencer? A ver, Coco. ¿A quién tengo que vencer? Porque a vos te gusta ganar a todos. Sí, eso es verdad. ¿A vos te gusta ganar a todos? Por lo menos competir a todos. Competir, entonces armamos este juego para ver si sos tan invencible. Para, pero esto termina acá, empieza hoy, termina hoy. ¡No! No, el que quiere combatir contra Coco, que se anote. ¡Opa! El invencible, me encanta. Sos un gran ganador igual, eh. Nada, ¿qué le pasa a Julián que estás ahí haciendo así? ¿Qué te pasa? No jugás vos. Soy yo. Hacete un programa. No. Hacete un programa. Claro. Bueno, ¿y quién viene a jugar? Te voy a traer al participante de hoy. Te morís. Hoy perdiste. ¡Adelante! ¡Fuerte el aplauso para nuestro retador, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos! Elías, 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 Elías. ¡Ídolo! ¿Tú con Elías? Vamos, Elías. Bienvenido, Elías. ¡Vamos a ganar! Bienvenido. Bueno. ¿Cómo estamos, Elías? Estoy en placer de estar acá. ¿Todo bien? Pero te voy a ganar. ¿Te voy a ganar? Bueno, mirá. Vení, vení, Elías, ¿sabés qué? Si vos me llegás a ganar y todos aquellos que después se animen a jugar a este juego contra mí, EGA te regala una excursión para dos personas. ¡EGA! ¡El mejor viaje de tu vida! Así que dale, te tenés que animar, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar un poquito. ¿De dónde sos? De Juan Lacaze. De Juan Lacaze también, qué lindo. Bueno, Juan Lacaze ya llevó premio. Bueno, pero lamentablemente ahora, o sea, mirá, divertirte te vas a divertir. Eso sin lugar a ninguna duda. Jugar también vamos a jugar en un rato. Ahora, ganar. ¿Qué es? Lo que se dice ganar. Claro, y vos decís, ¿a qué vamos a jugar? Y yo me pregunto exactamente lo mismo. Entonces, ¿sabés lo que hago? Veníte acá al lado mío. Veníte acá al lado mío. Porque te invito a mirar en la pantalla. Ya va a aparecer como una rueda de la fortuna. Y ahí nos van a decir a qué vamos a jugar. Dale, mirá, ahí viene. Palitos chinos verticales. En este desafío, Coco y el desafiante deberán sacar alternadamente y con mucho cuidado los palitos de color que están dentro del anillo. Cuando hayan tocado uno de los palitos, deberán sacarlo sí o sí. No tendrán opción de elegir otro. El que saque el palito que haga que el anillo caiga y toque la mesa, será quien pierda el desafío. Todo pronto para jugar al invencible. Elías, ¿estás pronto para vencer a Coco? Está todo el puerto. Coco. Te voy a ganar. ¿Estás pronto para enfrentar a Elías? Desde que nací. Elías. Yo también. Así que... Elías, ¿sabés que si me ganás? Sí. Como decíamos, te ganás un pasaje para dos personas. Gentileza de Ega. Es lindo, ¿eh? Es lindo. Habrá que ganarlo todos. El tema es que sí me ganás, sí. Pero bueno. No te veo, no te veo como... No te veo bien. No te veo en tu día, me parece. Las apariencias engañan. Eso me gusta. Eso. Bueno, veremos si es su día o no. Bueno. Prontos. Jugamos. ¿Quién empieza? La mano. Suerte. Sí. ¿Fuerte? Fuerte. Más. Tres. Dos. Uno. Adelante. Ah, qué estrés. Ah, no, no. Ya veo que me voy a poner muy nervioso. Bien, Elías. Bien, Elías. Jugamos. Al Invencible. Muy bien, Elías. Bien, bien, Elías. Saludalo. No saludé que te queda poco. Estábamos yendo, estábamos yendo. ¿A qué te dedicás, Elías? Guardia de Seguridad. ¿Guardia de Seguridad? ¿De allá de Juan Lacase? No, acá en Montevideo. Y allá en Juan Lacase, que naciste allá en Juan Lacase. Sí. ¿Quién está en Juan Lacase? La familia, la familia. No, mi familia, acá y mi mamá allá. Tu mamá. Mi mamá y mi hermano. Tu mamá. No, no, no. Vamos, Elías. Festejen, chicos. Acabo de... Bien, Coco, bien. ¡Vamos, Elías! Eso. Dale, Coco, estamos contigo. Un poco. No hace nada, Elías. Tranquilo. Y así es... Vamos, Elías. ¿Estás tratando de tener un diálogo con Elías? Dejen hablar a Coco. ¿Está nervioso? No, creo que está... Dale, 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 dale. No te asusté que es un juego, vamos arriba. ¿Cómo está conformada... ¿Cómo está conformada el resto de la familia, Elías? Mi señora, mi hijo y mi hija. ¿Cómo le llaman? San Franco Atrasante, Dinara Atrasante y Claudia Medina, mi señora. ¿Y Claudia, tu señora? ¿Cuántos años de casado? Yo tengo 30 años juntos. 30 años, qué lindo, 30 años de casado. Y 17 de casado. 17 de casado, 30 años hace que se conoce. Sí. Elías, no entres. No, 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 no. Te da conversación, te da conversación, claro. ¿Estás asustado? No, está mal. No, está distrayendo. Dale, que vas vos. ¿A vos, yo? Sí, sí, no, ya estabas. Vos podés, Elías. ¡Ay, que se movió! No, 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 no se movió, no se movió. Y si se mueve, que no se mueve. No, no te asusté que falta un pila todavía. No, falta, pero ¿sabés cuánto? No entré ese día. Qué lindo. ¿Sabías que cuando te depilás, un tercio de lo que removes es piel? Dab repara 100% del daño desde el primer uso. Así que, te depilás, Dab te cuida. Para axilas saludables e hidratadas. Te depilás, usa Dab. 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 ¡Ay, que se movió! No, 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 no se movió, no se movió. Y si se mueve, que no se mueve. No, no te asusté que falta un pila todavía. No, falta, pero ¿sabés cuánto? No entrés, Elías, no entrés. El Invencible. Muy bien, eh. Lo veo bien, eh. Claro, ahora es cuando se empieza a complicar, ¿no? No, te asusté que falta un pila todavía. No, todavía no se empieza a complicar. No, pasa. ¿Qué es eso, Elías? Bien. Sí, un pulso. Vos tenés que ser cirujano, ¿no, guardia de seguridad? Una cosa que no se puede creer. Ay, no te veo, Coco. Ay. Vamos, Coq. No, no, no. Vamos, Coq. Oh. Vamos, Elías. Esta también. Ah, ahí se va. Esta también. Bien. Bien. Oh. Qué sutil es. Ya comiste. ¿Cómo ya comiste? No, no, no. Ya comiste. Ya está. Ya te cae poco. Entregate. Entregate que estás rodeado. El Invencible. Vamos, Elías. Muy bien. Mirá con las manitas en los bolsillos. Tengo un estrés. Tranquilo. Permiso, eh. Está asustado. Está asustado. No, no, no. Es trinchada, es trinchada. No, no, no. No fue. No fue, Giorgina. Vamos, Elías. Espera, espera. Vamos, Elías. Tranquilo. Tranquilo. Vos podés, eh. Ah, está bien. Está bien. Agua. Agua. Se tiene que hidratar. Se tiene que hidratar. Agua, por favor. Vamos, Elías. Bien. Estoy acá. Un poquito, un vasito de agua, ¿no? No, no hay más. No hay más. Estamos cortos de tiempo. Entonces vamos a empezar a cerrar. No te asusté, no te asusté. ¿Qué es? No en tres, Elías. ¡Ay, ay, ay, Elías! ¡Ay, Elías, qué miedo! ¡Fuelvo, bien! ¡Tengo un fuerte cariño! ¡Fuelvo, no, tío! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Uy, uy, uy! ¡Bien, Elías, bien, bien! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, Elías. Hubiera sacado este, Elías, también. No, no, no. ¡Quieto, quieto, quieto! Vamos, sea, vamos, sea. Vamos, Elías. ¿De qué cuadro sos, Elías? ¿No? Sí. De Peñarol. De Peñarol. Muy bien, el aplauso para Elías. Está concentrado. Está concentrado. No lo desconsente. En el caso de... En el caso de... En el caso de... De ganar y llevarte el premio. ¿Quién se va de viaje? Mi hija, por los 15, mi señora. ¡Uy! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! Me mató, me mató. Me mató, me mató. No, no, con esa... Con esa me pudo, con esa me pudo, así que... Claro, con... Con esa me pudo, así que... No, voy a sacar uno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se mueve, se mueve! ¡Se mueve, se mueve! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Opa! ¡Qué pacho! ¡Se mata la cabeza! ¡Ay, mirá cómo quedó! Hasta que el aro no toque la mesa... Seguimos jugando. Vos tranquilo, ¿eh? Así que... La nena, celebrando los 15 años... No, no, no. Elías, ¿tás ahí? Ah, se me... Ah, no. Celebrando los 15 años se va de viaje la nena. Está muy concentrado. Es la idea, ¿no? Vamos, Elías. No, no, no. Sí, sí. No, eso no. ¿Será ese? Sí, ese. Sí, ese, ese. Mirá que lo tocas y hay que sacar. Bueno, pero... Suerte y verdad. Suerte y verdad. ¡Fuerte y verdad! Suerte y verdad. ¡Ay, ay, ay! Vamos, Elías. ¡Ay, ay, ay, Elías! ¡Ay, ay, ay, Elías! ¡Viene, viene, viene! ¡Ay, Elías! ¡Muy bien, Elías! ¡Muy bien, Elías! ¡Muy bien, Elías! ¡Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Excelente, Elías! ¡Excelente! ¿Y ahora, Coco? ¡Ay, no te veo! Está difícil. ¡Ay, Coco, no te veo! ¡Viene, viene, viene! ¡Ah, marchaste! ¡Ah! ¡Excelente, Elías! ¡Oh! ¡Uh! Sí, ese quedó más. ¡Me gustó! ¡Me gustó, me gustó! ¡Me gustó! ¡Está muy bien! ¡Vamos, Elías! ¡Bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Ah, está velado! ¡Ay, no te veo! ¡Viene, viene! ¡Sí, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Ojo! ¡Es brava, Elías! ¡Es brava, es brava! ¡Es brava! ¡Ay, está fea! ¡Claro, está fea! ¡Está fea! ¡Y si vos llegás a sacar esta, no sabés lo más fea que se fue! ¡No se cae! ¡El Invencible! ¡Jugar, vas a jugar! ¡Ahora, divertirte también! ¡Sí! ¡Y temas ganar! ¡Los días! ¡Oh! ¡Ah! 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 Fenópolis, Mendoza, Bariloche, Norte Argentino, Gramado y Canela. Y Río de Janeiro, congelá tu precio. Buses de dos pisos con Wi-Fi, asientos, camas y el mejor servicio. Ega, el mejor viaje de tu vida. Bien, 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 bien. ¡Viene Elías! ¡Viene Elías! ¡Viejo y peludo de Elías, no más! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías, no más! ¿Y ahora, Coco? Está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil. Porque quedaron... quedaron muy bien, ¿sabes? Quedaron muy bien. Y el aro está ahí. Sí. Sí. Es una mesa de cuatro patas. Sí, sí. Quedaron de forma tal cual. Yo tengo que transformar esas cuatro en tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos que sale! ¡Vamos que sale! ¡Vamos que sale! ¡Vamos que sale! Pide la hora. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lías, pide la hora! Terminalo, juez. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! el invencible está pelado ahora la letra final se cae el uno tiene tres pasas las tocas de cualquier manera saca el que saque, toca acá, toca acá toca a cualquiera el invencible abrazo Elías grande Elías excelente muy bien jugado muy bien jugado Elías tremendo y vos, escuchá la canción y vos, a vos te digo tenés que animarte a venir a jugar el invencible me tenés que vencer y te llevas un premio fuerte el aplauso para Elías gracias grande Elías gracias y ahora me vengo para acá ¿por qué? porque me vengo a jugar ¿qué ves? qué difícil hoy ¿qué ves? vos sabés que lo miro estoy peor que con lo tremendo a partir de este momento ya tenemos a todos los participantes 30 segundos 30 segundos empezamos el ¿qué ves? ¿qué hay ahí? ¿qué será? ¿qué ven chicos? ay, 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 ay vayan anotando chicos 30 segundos a partir de este momento reloj en pantalla 29, 28, 27 que no quede en blanco ¿qué será? ¿tenemos pista? que no quede en blanco qué difícil, eh veo muchos colores puede ser mi cabeza muchos colores veo, sí pero no puede ser una foto mía de mi cabeza qué raro no está nada sencillo hoy parpadeando que Coco hace eso a veces ah, parpadeando tiempo, tiempo, tiempo tiempo bueno ¿anotaron? Florencia, ¿verdad? foto foto una foto de un perro de un perro de un perro ¿ahí qué tenemos? una moneda de póker una moneda de póker una moneda de póker ¿damos bonita? el Gin y el Jan el Gin y el Jan es muy buena el Gin y el Jan puede ser un mazo de cartas o una carta también un reloj un reloj y allá ¿y Silvia? ¿una? había puesto tres pero un mandala elijo un mandala 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 bueno a ver qué pasa ¿será un mandala? no sé si no sé si ¿puedo poner? no, no me mientas si puedo Juli Juli te vas a agarrar asistente te vas a agarrar no, mienta la mano ¿viste cómo te da cosa, no? da miedito ahí, ahí, ahí ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? no, no, no no te puedo creer no, un puzzle no claro que era un puzzle un puzzle no hay coincidencia pero bueno muy bien felicitaciones gracias por venir ¿ahora? ¿dónde nos vamos? a correr como un perro ahí no va a correr presenta Nutrapet amigos de tu mejor amigo y llega el momento en el cual ellos son protagonistas Freddy está todo pronto mira, mira como está lo esperamos con el estadio claro que sí el estadio de ellos de la familia acá es cuando me encanta este momento porque vienen los grandes la familia los más chiquitos y las mascotas no hay programa en la televisión que te permita jugar con tu mascota sí hay uno perdón nosotros a todo o nada hasta la próxima hasta mañana eso ah, perdón no, porque cada vez que hago eso no, tranquilo 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 bueno bueno qué carácter qué disparate bueno ¿cómo estamos? está todo bien perfecto ¿con quién estás ahí, Diego? gracias, Coquito por acá estamos con Rosa por ahí Damián Damián acá ¿cómo es tu nombre, amor? Aynara Aynara que son la familia de Cripto mirá y mamá me estaba contando algo ¿qué? ¿qué es lo que me decía? primero que es fan del programa Cripto claro y segundo que vos sos muy especial que vos sos muy especial para él ¿por qué? él escucha la voz está durmiendo siente la voz cuando empieza el perrito y él se levanta a mirar la tele no te puedo creer tenemos videos que lo aprueban y viste que empezaste a hablar y empezó a ladrar no, no, no te quiere Cripto muy buenas noches bienvenidos bueno, ahora ahora está de estrella ahora está de estrella a todo o nada ahora está de estrella lo que pasa es que ahora está de figura es el perro de Superman y claro y vos sabés que yo sé que Cripto va a pasar ¿por? sí, yo sé que Cripto va a pasar por favor, adelante ¿por qué? gracias porque lo tenía es Cripto mirá que bien gracias Marti te amo gracias alguien se lo pasó nos sorprende alguien se lo pasó está bien, está bien está muy bien estuvo bien estuvo pensado estuvo trabajado es un perro es un perro que está invirtiendo últimamente en las Cripto monedas la cara de Cripto diciendo ¿a dónde me trajeron? bueno ¿cómo vamos a jugar, Coquito? hoy tenemos los bolos el tema ¿está inscripto en el juego? seguimos seguimos y fue mucho al liceo es el adcripto me gusta y me gusta y me gusta que esa canción que decía Jesucristo estaban los dos Jesucristo y así seguimos toda la noche y así hasta hasta el domingo 32 de otoño me encanta le voy a buscar unos sándwiches no le gustó a Cripto me parece estamos mal con los chistes bueno sabés que hoy no vamos a jugar por tiempo a ver hoy mirá lo que tenemos acá al final de la pista hoy tenemos dos y hay diez para ser exactos pero ustedes nos tienen que decir cuál va a ser la cantidad exacta que va a tirar Cripto cuando pase por acá dos 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 o sea él va a pasar dos va a surfear y va a tirar dos dos ocho tiene que quedar en pie anotamos anotamos dos y sabés qué si aciertan que se ganan Freddy otra vez les regala un año de natural 2 claro como no podía ser de otra forma muy bien así que bueno empecemos a llamarlo para pero por qué Cripto porque por la película de Superman del Super por la película de Superman claro que tenía un perro que se llamaba Cripto que tenía poderes claro claro porque él venía del planeta Criptón y era la Criptonita increíble porque era de ese planeta pero sube la Criptonita por haberse alejado le hacía mal ¿no? tremendo y necesitaba para recuperar necesitaba el sol ¿te acordás que? el sol se iba para arriba así se iba como a las nubes y ahí bueno revivía un poco bueno perfecto ahora ya sabemos la historia ahora empecemos a llamarlo a Cripto dale Cripto pronto listo Cripto y ahí va y tiene que tirar dos dale Cripto dale ahí está dale Cripto tira dos tira dos tira dos tres cuatro te puedo creer había tirado dos mirá mirá lo que fue al principio fue con la cola presenta Macromercado cuanto más compras menos pagas y tiró el doble tiró cuatro no te puedo creer pero ahora hay que empujar van a empujar los dos bien hay que empujar el carro estacionarlo correctamente y ganarse una orden de compra de Macromercado entonces vamos a jugar dale cuando ustedes quieran ahí estamos a la una a la dos y ahora sí y fue y fue y va y va a quedar corto ese muy corto no llegó cinco cuadras lo dejó sabemos que tu mascota es incondicional es tu mejor amigo por eso Nutrapet queremos cuidarlo con Nutrapet línea de alimento balanceado completo ofreciendo nutrición en cada etapa de su vida Nutrapet amigos de tu mejor amigo en Nutrapet creamos una línea de alimento balanceado completo con ingredientes frescos y naturales para nutrirlos desde cachorros por el resto de su vida Nutrapet amigos de tu mejor amigo estamos seguimos jugando con quien ahora gracias Coquito acá estamos con Elizabeth y Natalia Natalia bienvenidas chicas que son la familia de Emma Emma chiquilinas ustedes que son familia son madre e hija familia tía y sobrina bien y me decían que tienen un apodo para mi siempre te miramos en casa y sos el pájaro el pájaro el pájaro pero que pregunte por qué claro mirá el pájaro canigia soy el pájaro el pájaro claro viste que increíble llegó y me dijo como era que te llamabas vos porque yo te digo el pájaro bueno soy el pájaro claro el tucano el nombre no está ya soy el pájaro quedó ya quedó estuve el unicornio el pájaro divino chiquilinas bueno vieron vieron como es el juego tiene que ver cuántos vuelve a tirar claro Emma puede pasar por la derecha puede pasar por la izquierda pero es más factible que pase por el medio Emma ay 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 ahí llevándole algo viendo como hay que verlo ahora viendo como llegar me sorprendió me sorprendió me encanta la canción de Emma la canción que tiene Emma si y Emma está cantando está como loca Emma está cantando la canción la que pasa claro bueno pero hoy no jugamos por tiempo hoy jugamos por golos cantidad de golos que va a tirar Emma ¿cuántos? tres tres sí tres muy bien si tira dos fuimos si tira tres estamos bien si tira cuatro también estamos bien si tira no ya si tira cuatro Emma de tres Dios mío esto es genial ay Dios mío bueno tres anotamos en el tablero tres está anotado Emma está entendiste todo Emma sí perfecto empecemos a llamar a Emma vamos Emma hay que tirar tres me voy pronta lista tiempo dale vamos Emma Emma vamos me voy vamos vamos toma toma vamos vamos dale dale vamos vamos me voy me voy me voy vamos ahí va tres tres uno tres uno tres 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 sí sí mirá 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 lo que fue mirá fue por un costadito pero bien no nunca la freno hace tiempo del amor me volvió ateo pero sin culito todo le creo muy bien ya tienen premio pero ahora vamos por el otro que es ganarse el premio de Macromercado van a empujar las dos hay que hablarse dale cuando ustedes quieran vamos vamos y cuenta regresiva y se va ay 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 ya me quiero sí 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 ay 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 que se pasó ay 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 para que te traje pero mirá muy bien excelente Ema excelente muy bien felicitaciones se llevan el premio de nuestra PES no pudieron con no pudieron estacionar pero bueno gracias faltó una nada gracias 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 pajarraco gracias pájaro el pájaro gracias el pájaro de Parque de Plata ¿dónde vas? como de Parque de Plata nosotros queremos seguir haciendo este programa acá con vos que te animes a jugar con nosotros y si no que nos estés haciendo el aguante del otro lado en la tele la emoción de estar juntos en A Todo o Nada chao hasta la próxima mal será castigada te encerraré en el cuarto hasta la madrugada cuando sale la luna es tan demoniada que soy su malvado y ella mi malvada te meto en Benitez y no te me vas a escapar vos no serás mi esposa pero te voy a posar nos estamos casados pero te voy a casar